Señor Jesús Buscando una respuesta en medio del dolor Lloraba como un niño, lloraba sin cesar Fue en aquel instante que me hablaste, es mi Jesús No te rindas, por favor No te rindas, por favor Yo estoy contigo, aunque no me puedas ver Yo llevo tus cargas, yo llevo tu dolor No temas lo que pase, ni lo porvenir Confía y todo pasará Confía y todo pasará Oh Jehová, eres una grande bendición Porque tú consuelas tus corazones afligidos y desamparados Por eso te alabamos y te adoramos, divino Dios Buscando una respuesta en medio del dolor Lloraba como un niño, lloraba sin cesar Fue en aquel instante que me hablaste, es mi Jesús No te rindas, por favor No te rindas, por favor Yo estoy contigo, aunque no me puedas ver Yo llevo tus cargas, yo llevo tu dolor No temas lo que pase, ni lo porvenir Confía y todo pasará Confía y todo pasará Gracias mi Padre por tu ayuda Gracias Señor por tu consuelo En las fuertes tormentas Toma mi mano, mi Salvador Gracias mi Padre por tu ayuda Gracias Señor por tu consuelo En las fuertes tormentas Toma mi mano, mi Salvador Saludamos al ministerio de alabanza Redimidos de Jehová Siempre cantando adiós, Rey de Gloria Gracias mi Padre por tu ayuda Gracias Señor por tu consuelo En las fuertes tormentas Toma mi mano, mi Salvador Gracias mi Padre por tu ayuda Gracias Señor por tu consuelo En las fuertes tormentas Toma mi mano, mi Salvador Grítale tu palma al que vive Grítale tu palma al que vive Al que vive por siempre y para siempre Jesús de Nazaret ¡Gracias! 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 ¡Gracias!